Hola, hoy veremos la nueva herramienta de PowerToys, una aplicación de código abierto desarrollada por Microsoft. Incluye una nueva función para reconocer el texto de una imagen en modo tabla. Esta función es especialmente útil para extraer información de documentos, páginas web o vídeos. La instalación no puede ser más fácil, pues solo hay que ir a la Microsoft Store. Como yo ya la tengo instalada, no me sale la opción de instalar, pero a usted sí le saldrá. Cuando la aplicación esté instalada verá en la bandeja del sistema su icono. Clic sobre el para iniciar el programa. Clic en la rueda dentada. Os voy a aconsejar activar lo siguiente de la sección general. Ejecutar como administrador siempre y si va a utilizar sus funciones habitualmente, pues ejecutar al iniciar para que arranque solo al encender el PC. El resto de opciones ya a su gusto. Si lo comento todo el vídeo se hace eterno y aburro. Ahora es cuando vamos ya al extractor de texto, TextExtractor en inglés. Activamos su interruptor correspondiente y debajo pueden ver el atajo de teclado que activa esta función. Pero puedes poner cualquier otra combinación de teclas si le das al lápiz. Pulse las teclas que quiera tener de acceso directo y luego guarde. Esto ya estaría así que vamos a copiar cualquier cosa, esto mismo, la lista de utilidades de Power Toys. Por lo tanto, voy a pulsar Control más Shift más Print Screen, que son las teclas que activan el módulo. Ahora puedo seleccionar. Ojo, parece que no ha pasado na', pero en realidad he copiado esto al portapapeles. Si abro un Word, le puedo pegar la lista. Pero lo llamativo es que no copia el texto a la viruleg sino que conserva los espacios, saltos de línea, etc. Observe que incluso puedo numerar sin problemas esta lista. Para pegar, por si no saben, es Control más la letra V o simplemente botón derecho y pegar. Tal vez no deseen copiar con formato, no se preocupen. Tienen también la opción de pegar como texto sin formato. El mecanismo es el mismo. Activan la función y debajo tienen el atajo de teclado que pueden modificar de la misma forma que vimos anteriormente. Y nada decir, que estoy colaborando para recaudar fondos para llevar agua potable a todo el mundo. Abajo o a la derecha tiene el botón de donar. Si no se lo puede permitir, al menos déjeme un like, para que este vídeo guste más y llegue a más gente que pueda donar. El dinero es íntegro para la ONG y YouTube paga los gastos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.